en el libro del profeta Amos, libro del profeta Amos en su capítulo 3 versículo 8 libro del profeta Amos capítulo 3 versículo 8 de hecho usted lo puede lo pudo mirar ahí en el flyer que estuvimos pasando ahí estaba la cita bíblica dice así si el león ruge ¿quién no temerá? si habla Jehová el Señor ¿quién no profetizará? hasta ahí este versículo lo vamos a usar como introducción nada más dice que si el león ruge ¿quién no temerá? es decir hay cosas en la vida a veces jóvenes que indudablemente traen una consecuencia hay cosas que conllevan una consecuencia por ejemplo si usted hace ejercicio continuamente va a haber una consecuencia ¿cuál es? usted va a bajar de peso se va a poner más fuerte más musculoso hay una consecuencia pero si a usted o si alguien nos gusta comer y comer y comer y comer y comer también va a haber una consecuencia es decir hermanos hay cosas que cuando suceden traen una consecuencia de por medio hay un león que está viviendo dentro de cada uno de ustedes hay un león y no es ese que hace cuando tiene hambre no no es ese hay un león hermanos que está en cada uno de ustedes y que en esta mañana queremos que ese león ruja quizás usted ya se da alguna idea pero si no vaya conmigo por favor a primera de corintios capítulo 3 versículo 16 mire lo que dice la palabra del señor primera de corintios 3 16 dice no sabéis que sois templo de dios y que dice después hermanos y que el espíritu de dios mora en vosotros es ese león que está viviendo dentro de ti el espíritu santo de dios si tú le has entregado tu vida a cristo si tú has aceptado a jesús como el salvador de tu vida tienes que saber que el espíritu santo mora en tu vida ahora bien si el espíritu santo mora en nuestra vida tiene que haber una consecuencia tiene que evidenciarse esa realidad de que el espíritu santo está viviendo en nuestra vida porque ya dijimos que esa es una verdad el espíritu santo está en nosotros ahí está el león dentro de nosotros pero se tiene que ver esa consecuencia porque si no se está mirando esa consecuencia en nuestra vida hay un problema el reto jóvenes en esta mañana es que permitamos que ese que ese león ruja dentro de nosotros para que su obra pueda verse manifiesta en nuestra vida ese es el deseo de dios cuando el espíritu santo está morando en nosotros y su obra se hace evidente entonces nos convertimos en jóvenes victoriosos jóvenes hermanos que caminan en victoria y no en derrota porque la biblia dice jóvenes que cristo venció en la cruz del calvario por nosotros él venció la muerte él venció el pecado él venció al enemigo y esa victoria jesús nos la traspasa a través de ese león a través del espíritu santo dentro de nosotros entonces nosotros tenemos que caminar como jóvenes victoriosos no podemos seguir siendo esclavos del pecado no podemos seguir siendo esclavos del enemigo porque entonces estamos viviendo en derrota y no en victoria por causa de que el espíritu santo vive en nuestra vida nosotros somos jóvenes con poder cuantos dicen amén porque ese espíritu santo viene allá a darnos poder y autoridad a nosotros hay poder en usted joven hay poder del espíritu santo en tu vida tú tienes poder tú tienes autoridad de parte de dios tú puedes orar por un enfermo y que dios pueda usarte para que ese enfermo sea sano porque hay poder de dios serás un joven que está siendo transformado es decir cada día que pasa nos vamos asemejando más a cristo porque la obra del espíritu santo se hace evidente ese león está rugiendo dentro de nosotros y la evidencia es que estamos siendo transformados no somos los mismos hay un cambio en nuestra vida esa es la manera en que debe de vivir un joven en quien el espíritu santo está en su vida la pregunta es porque a veces en lugar de ver esto vemos totalmente lo contrario vivimos en derrota vivimos desanimados vivimos desalentados somos los mismos no hay cambios en nuestra vida ¿por qué? si ya dijimos que el espíritu santo está en nosotros porque es entonces que vivimos en esa condición de esa manera en donde no nos atrevemos a orar pero ni por una gripa que nos dé porque dijimos no dios no puede usarme a mí para sanar alguna enfermedad ¿cuál es el problema? bueno el problema es que no estás permitiendo que el león ruja en tu vida y en esta mañana quiero compartir contigo algunos principios que van a permitir que ese león que el espíritu santo que ya está en ti pueda manifestarse en tu vida y que tú puedas ver esa evidencia que los que están a tu alrededor puedan ver esa evidencia de que tú eres un joven de que tú eres una joven que estás llena del espíritu santo de dios porque a eso el señor nos ha llamado jóvenes Dios no te ha llamado a vivir en derrota Dios no te ha llamado a que vivas desanimado desalentado sin ganas Dios no te ha llamado a eso Dios te ha llamado a vivir en victoria Dios te ha llamado para que tú tengas poder y autoridad de parte de dios Dios te ha llamado para que cada día seas transformado a semejanza de él ese es el deseo de dios para ti y hoy quiero compartir contigo estos tres principios o estos principios perdón y la base es esta Juan capítulo 3 versículo 30 hermana por favor si me puede ayudar ahí Juan capítulo 3 versículo 30 léalo por favor en voz alta es necesario que él crezca porque yo le preguntaba al señor cómo le hacemos para que ese león que ya está en nosotros que es el espíritu santo de dios se manifieste porque a veces no se manifiesta si la biblia dice que ese ya está en mí mora en mí y entonces el señor me llevó a esta cita bíblica es Juan el Bautista hablando acerca de Jesús y él dice es necesario que él crezca pero que yo mengüe y ahí hermanos está la base de este principio quieres que el espíritu santo que la obra del espíritu santo se manifieste en tu vida para que realmente pueda ser un joven que camina en victoria con autoridad y que está siendo transformado necesitas vivir eso que él crezca pero que tú mengües el asunto es el siguiente que no pueden crecer los dos uno crece y el otro mengüe y aquí tengo este ejemplo usted puede ver ahí no alcance quizás a mirar pero esta manguerita tiene agua y hay dos líneas marcadas si yo quiero que suban solamente una de las dos va a poder subir no se puede las dos pero en lo que esta subió la del otro lado bajo si lo hago al revés esta subió pero la otra no se puede subir las dos usted dice hermano le echo más agua no, no sea tramposo no es el asunto no se puede las dos y es lo que el principio de ese versículo nos está enseñando no se puede subir las dos quieres que el león el espíritu santo se manifieste en tu vida necesitas permitir que Jesús crezca en tu vida pero que tú no se puede de otra manera muchas veces intentamos y estamos tratando de subir las dos y no se puede no hay manera jóvenes porque a medida que nosotros menguamos a medida que tú menguas dejas espacio para que Jesús crezca en tu vida la clave está ahí que nosotros menguemos Pablo lo dijo de esta manera allá en Gálatas capítulo 2 versículo 20 ya no vivo yo mas Cristo vive en mí es exactamente el mismo principio ya no estoy viviendo yo es decir yo he menguado mas ahora Cristo vive en mí Él está creciendo en mi vida sabes que dice la palabra del Señor joven y este es el primer principio ya entendimos que la base es esa nosotros menguar y que Jesucristo crezca en nuestra vida ese es el fundamento ese es el principio general ahora cómo lo hacemos cómo lo logramos número uno primeramente debes de entender que no se puede servir a dos señores Jesús dijo eso dijo no se puede servir a servir a dos señores porque quedarás bien con uno y con el otro no o Jesús lo dijo así o bien se entregará a uno y despreciará al otro y aquí no importa hermana si usted es mujer diga no pero nosotras somos ¿cómo se llama eso? multitask ¿verdad? nosotros podemos hacer varias cosas al mismo tiempo no, 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 no aquí no se trata de eso porque no puede aquí es una cosa o la otra y aunque Jesús lo aplicó al asunto del dinero en realidad el principio que está ahí jóvenes es el siguiente nos habla de la imposibilidad escúcheme la imposibilidad algo imposible es algo que no se puede hacer la imposibilidad de prestarle la misma atención a dos cosas que son completamente opuestas ese es el principio que Jesús nos está enseñando ahí la imposibilidad de darle la misma atención a dos cosas que son completamente opuestas necesito un joven valiente que pase por aquí corriendo por favor las va a aventar hacia arriba y me tiene que mantener las dos en el aire ¿listo? ¿listo? pero hasta alto, alto hermano alto, alto dele, dele, dele sin miedo ay señor ayúdame ¿sí ve? haga el otro intento haga el otro intento haga el otro intento alto eso mantenga las dos en el aire las dos en el aire eso ay señor ay ahora una nada más no se le vaya a caer rápido es más fácil cuando estamos enfocados en una sola cosa es más fácil gracias una fuerte aplauso a nuestro hermano este Eric lléveselos los regalos hermanos es un regalo de los glóbulos sabe a veces nosotros estamos tratando de hacer eso tratamos de mantener en el aire nuestra relación con Dios pero al mismo tiempo queremos estar viviendo para nosotros y así estamos oh si yo quiero buscar de Dios oh pero quiero seguir viviendo para mí quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta y ahí intentamos y ahí estamos no vas a poder en algún momento vas a tener que tomar la decisión o Dios o yo Jesús o yo en algún momento en algún momento porque no vas a poder es lo que Jesús está enseñando no vas a poder con las dos cosas o es uno o es lo otro y por eso a veces no vemos en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida porque estamos y estamos luchando oh Señor si yo quiero buscarte yo quiero orar pero al mismo tiempo ay pero es que eso me gusta tanto no lo puedo dejar no se puede no se puede entonces tienes que entender joven que necesitas 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 entender que no puedes servir a dos señores tendrás que tomar una decisión si verdaderamente quieres que la obra de Jesús crezca en tu vida para que ese león que es el Espíritu Santo ruja en tu vida tendrás que decidirte exclusivamente por Él no hay otra manera joven quisiera decirte que se puede las dos pero no se puede así que ese es el primer principio segundo principio y aquí es en donde la cosa se pone más complicada porque si ya decidimos que nos vamos a decidir por Dios por las cosas de Dios por las cosas espirituales lo siguiente que tenemos que hacer necesitamos entender que para poder hacerlo necesitamos pagar un precio necesitamos pagar un precio servirle a Dios joven implica sacrificio si tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesús debes de saber que tienes que estar dispuesto a sacrificarte de otra manera hermanos estás en el lugar equivocado Jesús lo dijo de esta manera si alguno quiere venir en pos de mí si alguno tiene el deseo de seguirme a mí está muy bien pero debe de entender que lo primero que tiene que hacer es menguar negarse a sí mismo tomar su cruz y tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos es decir tenemos que estar dispuestos a menguar nosotros estamos en una sociedad en donde el yo es lo más importante y usted lo puede ver repito estamos en una sociedad en donde el yo es lo más importante no me lo tome a mal porque no es algo malo pero gimnasios ha habido todo el tiempo pero si un tiempo hacia acá es algo que es muy evidente en donde mucha gente está muy preocupada por estar repito y no es que esté mal lo que estoy diciendo es de que hoy se ve mucho estos lugares están llenos de gente que está muy preocupada por cómo se ven exteriormente porque es muy importante el yo el sentirme bien yo y eso está bien en parte el asunto es hermano que el día de hoy en la sociedad eso se ha llevado a un extremo que es más bien dañino porque ahora lo que más importa es lo que yo pienso es lo que yo quiero es lo que yo deseo hacer es lo que a mí me gusta eso es lo más importante el hombre se ha convertido en el centro de todo y ese es el problema que nosotros al ser seguidores de Dios nosotros vamos a entender que el centro no somos nosotros el centro es él el más importante no soy yo el más importante es él y es ahí en donde se viene el problema es ahí en donde nosotros con muchas ganas que tenemos con muchos ánimos que tenemos nos topamos cuando nos damos cuenta que necesitamos sacrificarnos porque no nos gusta porque queremos seguir viviendo para nosotros queremos seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta lo que nos parece bien a nosotros estamos tan llenos de nosotros que no hay espacio para Dios en nuestras vidas estamos tan llenos de lo que yo quiero lo que yo deseo lo que a mí me gusta todo yo yo y yo que el dios de nosotros ha dejado de ser él y somos nosotros mismos porque ahora nosotros somos los más importantes y eso no puede ser así jóvenes eso no puede ser así tenemos que menguar tenemos que bajar nosotros para que él pueda crecer en nuestra vida porque mientras más llenos estemos de nosotros eso va a ser un estorbo para que el espíritu santo de dios pueda obrar en nuestra vida por eso estás donde estás quizás joven porque no le has dado lugar dios viene y dios quiere obrar en tu vida dios quiere hacer algo en tu vida pero te dice tienes que menguar para yo poder crecer en ti y ahí decimos no señor no se puede no se puede que los dos vayamos así juntitos creciendo no se puede no se puede jóvenes no se puede cómo hacemos morir al yo cómo menguamos cómo bajamos nosotros cómo bajamos ese ego cómo bajamos ese orgullo que nos hace pensar solamente en nosotros y en nadie más hay una disciplina jóvenes que nos va a ayudar a hacer esto y a veces no le hemos visto de esa manera pero ojalá hoy cambiemos esa mentalidad y es el ayuno a cuántos nos gusta ayunar a mí no pero es necesario el ayuno a veces lo vemos como para que dios me responde y voy a ayunar si no digo que no es una manera de mostrarle a dios nuestra humillación pero ese no es el objetivo el objetivo del ayuno es doblegar esta carne ese es el propósito del ayuno porque usted está limitando esta carne usted le está diciendo el día de hoy te vas a abstener de lo que a ti te gusta de lo que a ti te agrada y usted le está mandando un mensaje a esa carne que usted trae ahí de que quien manda no es ella porque hermano la verdad es esta analícese yo no sé si usted es alguien que ha practicado el ayuno con regularidad no lo sé pero si usted es alguien que en su vida cristiana ha practicado el ayuno con regularidad usted podrá decir que esto que voy a compartir es verdad cuando usted ayuna usted tiene más control sobre usted mismo es decir cuando usted ayuna frecuentemente usted tiene control sobre su carne en otras palabras tiene dominio propio pero tan pronto usted deja de ayunar usted se va a dar cuenta que es más rápido para actuar carnalmente analícelo si usted es alguien que batalla con su carácter mientras usted ayuna usted la lleva ahí la lleva pero deje de hacerlo por qué porque ahora esta carne está más viva que nunca y es por eso que ella es quien gobierna nuestra vida y usted puede decir hermano porque a veces me pasa que yo quiero ir a la iglesia quiero ir a la iglesia pero no puedo es que hermano quizás hace tiempo que la carne suya está aquí y su espíritu acá abajo es imposible usted puede tener todas las ganas del mundo pero quien está gobernando su vida es su carne son sus pasiones entonces tiene que hacerla menguar tiene que hacerla bajar como lo hace con el ayuno cálele hermano si quiere cálele propóngase cuál es lo con lo que usted está batallando con adicción alguna cosa como la pornografía las pasiones cualquier cosa hermano se lo garantizo propóngase hermano ayunar en su vida y cuando digo ayunar es ayunar no que empiece a las seis y a las diez yo te traigo este ayuno señor ya no no hermano porque estamos hablando de someter a esta carne de enseñarle quien manda entonces usted la va a llevar obviamente hasta el límite que usted sabe tampoco va a decir se me enferme no 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 se me desmaya en el trabajo no pero llevarla al límite hermano y yo le garantizo hermano se lo de que usted va a ver una diferencia en su vida le va a ser fácil obviamente que no pero ahí es en donde viene la decisión recuerde que dijimos que a veces estamos así con las dos no tenemos que tomar una decisión firme voy a buscar del señor voy a enfocarme en las cosas de dios y una vez que usted toma esa decisión entonces si hermano métase en estas disciplinas y yo le garantizo que usted va a ver un cambio en su vida pero hágalo hermano le lo digo de verdad hermano dale dos veces por semana tres veces por semana y usted va a ver que esas cosas que el día de hoy lo gobiernan usted va a tener más control sobre ellas y es porque usted está me encuentro usted está bajando usted está bajando amén hermanos así que esa es la clave esa es la clave para nosotros poder menguar en nuestra vida hermanos hagámoslo porque eso será de bendición para nuestra vida y una vez que nosotros menguamos una vez que nosotros hemos bajado ese yo en nuestra vida estamos listos para permitir que Jesús crezca en nuestra vida que él se haga más evidente en nuestra vida como lo hacemos hermanos lo hacemos de dos maneras muy simples número uno permite que sea Jesús quien viva tu vida como dijo el apóstol Pablo ya no vivo yo más Cristo vive en mí venga hermanos cuando nosotros nos gobernamos vaya para donde usted quiera hacemos lo que queremos cuando usted quiera como que a su asiento cuando nosotros cuando nosotros vivimos nuestra vida hacemos lo que nosotros queremos vamos a donde nosotros queremos hacemos lo que nosotros queremos porque estamos viviendo nuestra vida pero Pablo nos dice ya vengase acercando a donde estoy hermano por favor aquí vengase acercando a donde estoy hermano para acá acercarse acercarse si no pero ya ya sometas hermano ya pero cuando aceptamos a Cristo pasa esto vaya donde usted quiera inténtele por lo menos vaya pues vaya no le dé consejos él quiere irse para allá sentarse pero no puede porque ahora va para donde yo quiero ahora él hace lo que yo quiero quien está viviendo su vida yo yo estoy viviendo su vida porque él voluntariamente dijo yo me rindo a ti él voluntariamente dijo señor desde el día de hoy yo te voy a servir a ti ya no voy a vivir yo ahora tú vas a vivir a través de mí es decir Jesucristo entonces ahora ya no vives ya no ya no puedes hacer lo que tú quieras ya no puedes pensar que puedes tú decidir en tu vida ya no decides tú ahora decide él permite que sea él gracias hermano un aplauso para mi hermano ahora es él quien está viviendo a través de nuestra vida dejemos que sea él quien viva nuestra vida jóvenes vivamos en otras palabras vivamos para él ahora la pregunta es qué es lo que me gusta a mí no ahora la pregunta es qué le gusta a él ahora la pregunta es a dónde voy a ir yo no ahora la pregunta es a dónde quiere que él a dónde quiere él que yo vaya ahora la pregunta es cuáles son mis deseos no ahora la pregunta es cuál es el deseo de él porque ahora es él quien está viviendo en nuestra vida y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo ya no vivo yo es él quien está viviendo mi vida es él quien me dirige es él quien me gobierna es él quien me dice qué hacer él es él quien me ayuda a tomar las decisiones en mi vida porque yo le he rendido mi vida voluntariamente a él y es entonces en donde nuestra vida da un cambio de 180 grados porque te garantizo que si tú le rindes tu vida a Cristo tu vida será completamente diferente permitimos que él crezca en nosotros cuando nos mantenemos conectados con él Jesús dijo permaneced en mí y yo en vosotros porque separados de mí nada podéis hacer permaneced en mí como permanecemos en Jesús como logramos que él permanezca y nosotros permanezcamos en él como lo hacemos porque obviamente no va a ser literalmente como el ejemplo que él va a andar con nosotros en el cuello no no vayas para allá obviamente no como permanecemos en él ahí es en donde entra la oración en nuestra vida la oración es el único medio mediante el cual tú vas a poder conectar tu vida con la de Dios no hay otra leer la palabra es muy bueno y es excelente pero para poder conectar tu vida con Dios solamente es a través de la oración solamente es eso no hay otro hermanos es a través de la oración por eso la importancia jóvenes en donde estamos escuchando continuamente que oremos que busquemos de Dios porque hermanos cada vez que oramos cada vez que buscamos del Señor entre más lo hacemos más nos estamos conectando con Él más nos estamos haciendo uno con Él entonces va a ser más fácil que el Señor pueda dirigir nuestra vida Jesús dijo velad y orad para que no estréis en tentación porque a la verdad el Espíritu está dispuesto pero la carne es y eso hermano no es curioso porque dice que la carne es débil el problema es que precisamente esa debilidad de la carne hacia las cosas espirituales es lo que la hace fuerte repito hermano parece contradictorio pero es esa debilidad de la carne hacia las cosas espirituales lo que la hace fuerte y lo que hace que a veces nos domine a nosotros a quien no le ha pasado usted dice hermano voy a orar voy a orar toda la noche me la voy a pasar en vela buscando el rostro del Señor y usted llega bien animado hoy si Señor voy a buscar y empieza hermano una hora toda la noche me voy a acostar un ratito señores que me está un ratito y nada más se recuesta y se despierta hasta el otro día a quien le ha pasado bueno yo me tengo la mano arriba porque me ha pasado porque porque la carne es débil porque aunque el espíritu dice busca del Señor ora toda la noche le dice no 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 hay que dormir hay que descansar entonces esto nos habla jóvenes de que nos va a exigir si tú estás esperando para orar tener ganas nunca vas a orar si tú estás esperando estar animado para buscar de Dios nunca lo vas a hacer porque esta carne nunca va a querer esta carne nunca va a estar animada esto no se trata de que tengas ánimo tengas deseo se trata de que tú entiendes que tienes que hacerlo de que es lo más importante y tú lo haces aunque no quiera esta carne quizás no voy a orar una hora pero 15 minutos si vas a tener que orar pero todos los días vas a entender vas a saber carne que tienes que buscar de Dios pero no hermanos no es que no tengo ganas uy hermano Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer ¿qué es esto hermanos? no una bolsa no hermanos mírenlo bien hermanos ¿qué es? no hay nada adentro ¿sí puede ver? mírensele mucha atención no hay nada adentro nada aquí ¿qué puede hacer este guante? no como que volar ni vuela ¿qué puede hacer el guante? nada ¿verdad que no? pero si hacemos esto ¿qué puede hacer este guante? ¿qué puede hacer ahora? agarrar un globo ¿verdad? tocarle el hombro tengas miedo tengas miedo ¿qué puede hacer esta mano? digo esta mano ¡este guante! puede hacer mucho y alguien que es sabio como todos ustedes va a decir no, no, no hermano es que no es el guante es la mano ¿y sabe qué? tiene usted toda la razón precisamente de eso se trata cuando Jesús dice permanezcan en mí nosotros somos el guante sin mano no podemos hacer nada cuando nos alejamos de Dios somos este guante sin mano por más que trate usted no puede hacer nada pero cuando usted permanece en él entonces la mano de Dios entra en nosotros y estamos listos para hacer muchas cosas para la gloria del Señor ¿y sabe qué es lo hermoso de esto? que no somos nosotros es él a través de nosotros y es por eso que la gloria siempre va a ser de él es por eso que la gloria siempre será de él porque nosotros entendemos que no somos nosotros es él a través de nosotros es él a través de nosotros pero a veces nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana así no se puede jóvenes por más que tú trates y trates nunca vas a poder lograr nada necesitas permanecer en él necesitas dejar que la obra de su Espíritu Santo crezca en tu vida para que entonces tú puedas ver todo lo maravilloso todo lo hermoso que Dios quiere hacer con tu vida termino con esto jóvenes leímos en el versículo de introducción que cuando el león ruge no pasa desapercibido cuando el león en la selva ruge los animales escapan huyen cuando la obra cuando le permitamos a Dios a su Espíritu Santo rugir obrar en nuestra vida bueno vaya hermano y ahorita regresa cuando le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida tampoco pasará desapercibido necesitamos permitir joven necesitas con urgencia permitir que el león el Espíritu Santo ruja en tu vida con toda su fuerza hay una banda americana como se llama los new boys creo que se llama tienen un canto verdad que hay una parte que habla de esto dice mi Dios no está muerto el vivo está y está dentro de mí rugiendo como león o menos así lo traduzco más o menos él está dentro de mí rugiendo como león joven que esta mañana te vayas de este lugar permitiéndole a ese león que ya está en ti que ya está dentro de ti rugir con todas sus fuerzas permitir a ese león al Espíritu Santo que él obra en tu vida que meta su mano en ti que eres ese guante para que entonces tú puedas ver todo lo que Dios puede hacer a través de tu vida joven tú no tienes idea de todo lo que Dios puede hacer con tu vida de adónde Dios puede llevarte de cómo Dios puede usarte si tan solo permitas que él ruja en tu vida que él obra en tu vida pero necesitas tomar esa decisión el día de adiós de adiós Gracias.